Música Buenas soldados, soy Cell y estamos en Overwatch Competitiva Numbani Y vamos a ver que tal se nos da, estamos ahí en nuestro equipo 2120 Sale el símbolo de plata, puede ser Bueno, tenemos una puntuación un pelín baja en el global de nuestro equipo Estamos en Numbani, atacamos Y para atacar en esta ocasión voy a pedirme al soldado 76 Creo que voy a ser en ataque este personaje Vamos a ver que tal se nos da En el capítulo anterior vimos que se nos dio bastante bien en el vídeo anterior de Overwatch Se nos dio bastante bien con Zarya Vamos a ver si se nos da igual de bien con el soldado en esta ocasión Bueno, está a punto de empezar la partida Cuidado porque hay un Reaper por aquí cerca Que lo he escuchado Lo he escuchado En algún sitio está Vamos a ir por aquí que igual está Ahí está, ahí está el Reaper ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás el Reaper? Vamos a ver que tenemos ahí al Reaper Reaper muerto Cerdo, casi, casi, casi Vale, cerdo muerto Tiremos un Sinato ahí abajo Que nos está tocando un poco la moral Ahí va, ahí va El Sanso totalmente muerto Vamos a ver si podemos tomar rápidamente este punto Yurra muerto Ceniata Ceniata ¿Se ha muerto Ceniata? Está muerto Ceniata, ¿no? Bueno, debemos ir a tomar el punto Ya que esta gente está muy jodida Así que vamos a capturar rápidamente Vale, cerdo muerto Ahí viene D.Va Que va a sucumbir Tenemos la Super Y es el momento de lanzarla Ahí va, asesinato triple Uy No, no, no No ha muerto casi en el equipo, creo O prácte de nadie Nada, que uno Bueno, de momento estamos atacando bastante bien Nos estamos poniendo un poco finos Tenemos un Hanzo Le pillamos Hanzo muerto Vale, muy bien Y seguimos avanzando Vale, el otro equipo se ha pillado un Reinhardt Un Reinhardt, que no sé dónde el Leche se ha metido Pero estaba ahí hace un momento Gracias Mei por ese muro Zenyatta, Zenyatta, Reinhardt Se tira Super el Zenyatta No lo entiendo muy bien ¿Por qué se tira Super? Ah, mierda que estaba ahí Bueno, pues pensaba que estaba en el otro lado El... El... Mech de D.Va y medio contra el derechito Pero bueno, no pasa nada Estamos avanzando bastante bien Vamos para allá Tenemos un 9-1 No está... No está nada mal Vamos a ver que tenemos ahí un Zenyatta Y una Phara Zenyatta, recién Te he cumplimentado Lista para desatar una vencita Zenyatta, un Panso Mucha gente ahí Mucha gente ahí Y he muerto He muerto, normal Toda esa gente Y de repente, pues Pues Lo menos que podía pasar Era que me encenagase En el caso que está a punto de matar A un par de ellos Pero no ha podido ser Volvemos a la carga Vamos a ello Tenemos que ganar esta partida Cuesto lo que cuesta Tengo que llegar Al menos Tengo que llegar Al menos Al... Al récord De cuando me clasifique Me cago en D.Va Y en su padre Soltando Oh, iba que Quiero sacoger a todos Me cago en D.Va Que se ha escapado Se ha escapado Zenyatta No me jodas Oh, iba el reja por detrás Que cabrón Que no me lo esperaba Bueno, ya se ha pedido El típico bastión Camperite Y claro, pues Bueno, vamos a ver Con la super Si podemos abrir brecha Aunque ya viene el bastión Que se esté escuchando Por ahí con su super Vale, punto de control Y he durado Y he durado Pues como medio segundo Ahí que me he llevado Una hostia Del canto De los cojones Con toda la gente Que había por medio Y me ha tirado a tirar a mí Bueno, la verdad es que se está Poniendo fino al cabrón Vamos a ver Que tengo aquí la super Y quiero Nada más que aprovecharla ¿Quién me ha pegado un tiro? Ya está muerto Hasta luego, Reinhardt Bueno, vamos a Vamos a entregar la carga No me nerfeas Colega Me ha empujado Ceñata No sé qué coño me ha empujado Ha empujado algo ahí No he podido tirarle Eso Y me comió a super De fara Está la carga apareciente ahí Entregarla Por favor, equipo Entregarla Entregarla ya Vamos a ver Si rematamos Que hemos empezado muy bien Pero nos estamos Inflando poco a poco Bueno, este que Hay que tomarlo Por detrás Durra muerto Ceñata muerto Asesinato triple Para muerta Cuádruple Vale También muerta esa otra Y bueno Pues nos hemos puesto Un poco finos ahí Al final de esta Primera ronda Vamos a ver Qué tal Se nos da la segunda ronda En defensas Se nos da Nada más que la mitad Hay bien que atacando Lo tenemos hecho Y tenemos esta victoria Totalmente cumplimentada Vamos a ver qué tal Y como veis Y como veis Está a punto de empezar Para defender Nos hemos cogido A Junrat Este loco Locuelo Que me encanta Y para defender Este mapa Pues la verdad Que me gusta bastante El equipo Se ha ido muy arriba Y como nos encenaguen Va a ser la gracia Padre Porque nos van a coger La carga Echando hostias Pero bueno Vamos a ver qué tal De momento Ya hemos hecho Un poco de pupa Voy a recular Para atrás Porque tengo que poner Mi bomba Mi trampa Ahí atrás Antes de que nos quieran Entrar Vale Eso por ahí De momento Nos están conteniendo Bien Nuestro equipo Voy a ver si puedo Lanzar por aquí Alguna bombeta De estas estupendas Que tiene Junrat Para ir Pues bueno Haciendo esto Un poco más fácil Bueno Pues ya tiene Energy a esto Muy mal tirado Por cierto Un poquito Porque nos pueden encenagar Reculamos Y como se os ocurra Venir por ahí Pues van a morir Ahí está Luzas muerto Tracer muerta Vale De momento Está funcionando A la perfección Mi trampa Que suelo poner siempre aquí Ojito 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 Porque tenemos Aquí alguien Que está tomando el punto Y por detrás Tenemos ahí Bueno Esto hay que acabar Rápido con esto Cabrón Pensaba que le iba a poder matar Con la Con la rueda A Ripper Antes de que tiene super Pero me ha jodido La rueda Y bueno Me ha matado a mí A unos cuantos Y nos ha jodido Pero bien Ciertamente Vamos con el Lucio Para ir rápidamente Así nos da tiempo A evitar que lo tomen Aunque parece que no lo van a tomar Parece que no Parece que no No lo toméis Por Dios Vamos rápidamente A colocar otra vez Nuestra trampa Bueno Me he cargado ya El Yunrat Mierda Mierda Viva Siento tracer Colega Necesito un poco de curación Pero no puedo ir a curarme Porque están aquí Discutando el punto Lo siento Colega Pero has muerto No voy a nerfear nada Con la diva Tan perrada De meterse por aquí Pero no puede meterse por aquí No hay camino posible Está todo el mundo ahí abajo Nacen haciendo terribles daños Yunrat va a morir Ahí estamos Vista porque está nerviendo Ahí va Que me ha matado a Tracer Bueno Vamos a un 27-7 Vamos a intentar volver Cuanto antes Mejor Yo también No me esperaba Esa Bueno pues Esa Revivición Por decirlo de alguna manera Por parte de la Sanadora Aunque bueno La tiempo ha sido complicado 50 segundos Vamos para allá Tengo la super En el momento que lo vea claro La lanzo Mierda 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 Bueno pues Ni juego a tope Ni hostias Me han reventado Y encima Nos van a tomar Estaba tirando al super Para matar a esos dos que había Y ciertamente no estoy acertado Para nada Con la super Hoy De un rato Me ha hecho una cosa También es un poco rara Y me ha pegado Como una especie de tirón Y nos va a tomar al final El punto En el último momento Me parece a mi Aunque está en disputa Vamos para allá rápidamente Así podemos hacer algo Para evitar que nos sumen el punto No No lo toman No lo toman por desgracia A falta de muy poquito Encima me engancha Reinhard De la nada Casi muere Pero no muere Y ciertamente Para esta fase del combate Voy a cambiar Voy a cambiar O me he quedado con Junrat Me he quedado con Junrat Venga Vamos a intentar evitar Que lo entreguen Porque sería bastante interesante Que lo entreguen Más que nada Para ganar la partida A ver cerdo Que no veo una puta niña Vamos a intentar subir Por aquí arriba A ver si podemos Hacer algo interesante Es una pena Porque faltaba muy poquito Y a ver Nos han tomado Vamos a ver Porque tengo la super Otra vez A ver si podemos Hacer algo interesante Interesante Bueno pues no me ha matado A Reinhard No me ha matado A nadie Como digo Hoy estamos con la super En plan En plan mal En plan mal Ahí va D.Va Se quiere meter Por ahí Vale Y muere uno Y va a ponerle fe a esto No quiero que me enerfeen Junrat Digo Reinhard Tiene que morir Morir Toma por culo No muere nadie Muere Necesito vida Necesito vida Tenemos un Jura Ahí arriba Por dentro Nos han dicho A ver Cuidado Cuidado Vamos a Tracer Me han vuelto a joder A super Pero era normal Más o menos Contaba con ello Tracer muerta D.Va Muy tocada Y ahí dentro Hay un Junrat Y un Reaper El Reaper Está tirante muerto Esa super De Reinhard Me acaba de hacer polvo Porque me iba a cargar Al Reaper Venga vamos a ver Vamos a ver equipo Que le falta muy poquito Aguantar Que no la entreguen Por favor Que no la entreguen Aguantar Falta un segundo Está en disputa Vamos a intentar hacer algo Madre mía Que super normal Está tirado toda la partida Uy Uy El cabrón de Reaper Nos ha hecho polvo Una vez más Ya se va a liberar El cabrón de Reaper Espérate Porque va a estar por ahí Renja muerto Ahora viene un Junrat Vamos a ver si podemos Tirar una super bien Y no No es nuestro día No es nuestro día Con Junrat Uy va ¿Por qué poquito? Vale Uno muerto Vamos a ver Reinhard Tenemos aquí a Reaper Y nos encena la Reaper Nos encena la Reaper Queda muy poco tiempo Pero está la cosa Muy muy justa Muy muy igualada Vamos a ver Si podemos hacer algo Es que estoy tirando La super tan sumamente mal Que no estoy ayudando En nada A mi equipo Vamos a ver Vamos a ver Un poquito fuera de aquí A ver ahora Junratante con clase Me jode Como no Bueno Ya hemos aguantado ahí Aunque he tirado super Otra vez mal Pero hemos aguantado Ronda completada Victoria Partida sufrida Al final Parece que ha sido fácil Pero ha estado más sufrida Ha estado más reñada De lo que esperábamos Pero ha sido una estupenda victoria Vamos a ver Que tal punto Hacemos ya al final Y que ha pasado Y que todo esto Que cuántos puntos nos dan Que lo interesante De los punticos Hay de final Y esta ha sido Cuando estábamos A punto de capturar Creo que ha sido Bueno Pues ha estado muy bien La jugada destacada Como se ha puesto Madre mía Madre mía Uy 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 Que matanza Increíble Increíble Muy buena jugada Si señor Espero que notéis el sarcasmo Vamos a votar A nuestro compañero El cerdito Que ha enganchado 29 enemigos Y se lo merece Aunque Jimmy También ha estado muy bien Con esa sanación realizada Y ahora lo interesante Nuestro 34-11 No ha estado nada mal 16 asesinatos en objetivos Primera victoria del día 1500 puntitos de experiencia Y vamos a ver Lo interesante Los puntos Cuántos puntos Nos vamos a llevar Por esta estupenda victoria Aquí tenemos 2185 Estamos muy cerquita Con una victoria más Creo que podemos llegar Espero que os haya gustado Esta estupenda parte competitiva Nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno pues eso Dadle un buen me gusta Hasta luego ¡Suscríbete al canal!